Música Contamos con dos salas de trabajo grupal ubicadas en los edificios ML y W Música Tres salas para trabajo individual ubicadas en los edificios ML, W y Centro de Prácticas donde los equipos cuentan con software académico especializado adicionalmente préstamo de elementos como audífonos y memorias USB Música Podrá solicitar préstamo de portátiles en los edificios W, SD y Centro de Prácticas por un lapso de tres horas para uso exclusivo dentro del campus El punto de atención a estudiantes se encuentra ubicado en el ML 203 Allí contamos con personal especializado dispuesto a resolver todas las dudas e inquietudes acerca de tecnología e información El sistema interactivo de cursos de la Universidad de los Andes es una herramienta que permite a los profesores y estudiantes utilizar canales de comunicación y contenido tanto presencial como virtual En Cicua Plus encontrarás tus cursos, materiales, contenidos, evaluaciones y calificaciones En Cicua Plus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!